Buenos días a todos. Comenzamos las actividades de la segunda parte del año. Segunda parte que va a estar llena de acontecimientos, entre otros el simposio, el festejo de los 80 años. Ahora, cuando estaba pensando cómo fundamentar la convocatoria de hoy, que es sobre la especificidad del método y la cura en psicoanálisis, me encontró, al mejor estilo que describe Winnicott, me encontró esta poesía. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Hoy es tiempo de una pausa. Esa es la idea cuando se armó esta mesa. de buscar un lugar asombreado y parar, solo un poco, pero para mirar el camino recorrido y vislumbrar posibilidades en lo que sigue. Porque lo que sigue nos concierne, en especial, a quienes vemos el psicoanálisis como un método trapéptico. Los cambios han sido muchos en nuestra práctica. El año pasado reflexionamos sobre los puntos de inflexión y se delinearon algunos con claridad. La práctica online, el trabajo en los territorios y la policromía de las presentaciones de la sexualidad. La pandemia, además, hizo trabajar en la urgencia y adentrarnos en territorios poco explorados. Por eso, hoy la invitación es hacer una pausa para pensar en lo específico y lo accesorio de nuestro método y en nuestra cura. Para esto, hemos convocado a tres queridos colegas que nos acompañan y que seguramente tienen reflexiones y experiencia acerca de esta propuesta. Voy a empezar por las visitas. El doctor Bernardo Tanis es doctor en psicoanálisis por la Universidad Católica de San Pablo, miembro efectivo de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo, de la cual fue presidente del 2017 al 2020. Fue editor de la revista brasilera de psicoanálisis del 2010 al 2016, director de Comunidad y Cultura de FEPAL, coordinador del curso de psicoanálisis de niños, presentó el Keynote Paper en el Congreso 2021 sobre lo infantil, que fue en Vancouver, ¿no? Y es autor de libros, también es organizador, Reusilión en América Latina y psicoanálisis en las tramas de la ciudad. El doctor Abel Feinstein, bueno, el doctor Abel Feinstein es muy conocido nuestro, es médico especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular, ex presidente de nuestra institución y de FEPAL, y es premio Conex, diploma al mérito en psicoanálisis del 2016. Y el doctor Marcelo Toyos, también es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de APA y de la IPA, profesor del Instituto Ángel Garma y en el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina, es magíster de la Universidad Favaloro, coordinador del grupo de investigación estilo en psicoanálisis, y autor de trabajos publicados en revistas nacionales. Pero lo fundamental es que tiene un libro que tiene un título muy interesante, que se llama Sustancia Freud, donde seguramente desarrolla muchos de los temas que vamos a hablar en esta mesa. Bueno, vamos a empezar por el doctor Feinstein. Buenos días a todos, un gusto estar acá, Cristina, Marcelo, Bernardo en la pantalla, y los amigos que nos acompañan aquí en la sala y los que nos están en la sala. Yo preparé un PowerPoint para ordenar un poco mi exposición, el que quiere después yo se lo mando, voy a hacer un recorrido así con un buen rápido, digamos, de las láminas, pero con gusto me mandan un mail y se los mando a la vuelta. Me parece interesante esto que decía recién Cristina, de hacer una pausa, no llorar de mentiras y cantarse verdad. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de decirles un poco... Lo que voy a tratar es entonces de decirles un poco, digamos, cómo trabajo yo y cómo pienso que se puede transmitir esto a nuevas generaciones de analistas, que me parece que es el objetivo central de lo que tenemos que plantearnos, ¿no? O sea, cómo formamos nuevas generaciones de analistas transmitiendo nuestra experiencia, porque los textos están escritos. Entonces, trataré de hacer esto en estos minutos que tengo. Voy a tratar de desarrollar las premisas del método y de la cura, la regla fundamental y lo que se agrega al ampliar el campo clínico y entonces el analista, atención parejamente flotante, implicación, neutralidad, abstinencia, estrategias secundarias, el encuentro intersubjetivo y el paciente, asociación libre y algunas cosas respecto del tema de la asociación libre. Para hacerlo, digamos, si hacemos un recorrido, ubicamos el método, como recordamos, en esa sucesión que empezó con un método catártico, siguió con la hipnosis y finalmente arribamos a nuestro método psicoanalítico. Pero quiero remarcar algunas cuestiones que van a reconocer en el texto de Freud que me parece que son importantes a la luz de lo que quiero decirles. Primero, el método psicoanalítico de la psicoterapia. Ayer en una charla con amigos, digamos, había un colega que decía no, 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 pero entonces ahora no hacemos más psicoanálisis, ahora hacemos psicoterapia. A mí me parece que esta discusión es una discusión en la cual yo ya he tomado partido y me parece que vale la pena sostener esa discusión. Creo que esa distinción es empobrecedora, creo que es una cosa que no tiene sentido insistir en eso, sobre todo porque me parece que sirve a los propósitos de la práctica psicoanalítica en otros lugares, pero no sirve para la práctica psicoanalítica que nosotros queremos sostener, o por lo menos creo que bastante de nosotros. Entonces, primero que se trata de una psicoterapia. Y es una psicoterapia que se basa, y acá algo que quiero puntualizar, del texto de Freud, en que hay representaciones inconscientes, pero después dice, mejor se basa en el carácter inconsciente de ciertos procesos anímicos. Es un poquito más amplio que representaciones inconscientes. Entonces, quiero focalizar en esto lo que quiero agregar al método psicoanalístico freudiano. El otro punto que me parece interesante, son de esos textos que están ahí, es que Freud habla que son una serie de reglas adquiridas por vía empírica, serie de reglas adquiridas por vía empírica, que no quedan bien cuáles son, pero son para construir el material inconsciente, o sea, el material inconsciente se construye, no se devela, se construye, y esto a partir de las ocurrencias, y después quiero hablar de las ocurrencias, por eso lo remarqué, de los modos de proceder cuando al paciente no se le ocurre nada, y de las experiencias acerca de las resistencias. Ocurrencias, modo de comportarse cuando al paciente no se le ocurre nada, y las resistencias. Fíjense dónde pone Freud el énfasis en el tema del método, ¿no? Bueno, saben el método psicoanalítico freudiano, lo que conocemos habitualmente, tiene la premisa de que existe lo inconsciente. Que existe lo inconsciente quiere decir que existe la dinámica de lo inconsciente. Y creo que la convicción en la dinámica de lo inconsciente, si empezamos por responder la pregunta que traía Cristina, creo que una de las premisas de lo que es esencial, de lo que es esencial del método es la convicción en lo inconsciente. Parte de esa premisa. Si no, no podemos seguir hablando. Lo inconsciente supone el aparato psíquico. O sea, tenemos un modelo de aparato psíquico, y cada analista tiene un modelo de aparato psíquico de acuerdo a su teoría. Después les voy a hablar de un texto que se los recomiendo, en relación con esto del aparato psíquico, por eso lo remarqué. Entonces, premisa, lo inconsciente y un modelo de aparato psíquico, que va a depender de cada analista, cómo enfoca su método de acuerdo con el modelo más dominante en su práctica. Bueno, ustedes saben que, digamos, el método psicoanalítico fue planteado por Freud, como decíamos, para un determinado tipo de funcionamiento psíquico. Pero hoy tenemos que agregar otro tipo de funcionamiento psíquico, a los cuales se ha ampliado la práctica del psicoanálisis, y que el método no contempla. Entonces, cuando hablamos de método psicoanalítico, creo que hoy no podemos quedarnos con la situación libre, atención libremente flotante y neutralidad de abstinencia, si no decimos que eso es para determinado tipo de pacientes, que hoy hay otros. Entonces, quiero remarcar el ensanchamiento del campo del psicoanálisis que nos obliga a ser agregados al método psicoanalítico freudiano, tal cual como se conoce habitualmente. Y como ustedes recuerdan, tenía que ver con la idea de oponerse a la sugestión y de trabajar básicamente por vía de levare, porque se trataba de levantar represiones. Hoy en día sabemos que esto es así, pero tenemos que agregar otras cosas, como les dije. Entonces, ya no es solo levantar represiones, sino, por ejemplo, dije, pongo algunas cosas, ensanchar el espesor del preconsciente, trabajar por vía del porre, como, digamos, en algunos casos tenemos que hacerlo, incluye el análisis de las defensas y las resistencias, que es un tema que se desarrolla a lo largo del tiempo de la práctica, atravesar identificaciones, lo que se llama historización simbolizante, Luis Holstein, hay otros métodos de acción terapéutica, digamos, que hay muchos autores que describieron otros métodos más allá de los que conocíamos. ¿Por qué? Porque si tomamos definiciones clásicas, donde estaba el hecho del yo debe advenir o disminuir la severidad del superyo, hoy, por ejemplo, hablamos de lograr cambios en la posición subjetiva, y esto que podría ser un desprendimiento de las dos cuestiones anteriores, es un poco más que eso. Creo que tenemos que decir algo más. ¿Qué herramientas tenemos, podemos usar, para lograr cambios en la posición subjetiva? Y yo creo que usamos más cosas, y coincido con los autores que plantean que hay más cosas que levantar represiones. La otra premisa, para mí, es lo intersubjetivo. Para mí, hoy, el psicoanálisis es una práctica que tiene en cuenta un contexto intersubjetivo. Digo esto porque hay otras personas que no lo tienen tan así como central, para mí es una premisa. Ahí tienen algunas referencias de que se trabaja con un encuentro de dos subjetividades. Y cada uno tendrá que decir qué hace con eso. Pero me parece que es algo que tenemos que decir algo. Y ahí hay algo que me parece que es importante en relación con el método, que es la implicación del analista. A mí me gusta ese trabajo de Damián Schroeder, el colega, amigo uruguayo, que habla de la implicación del analista. Y la implicación del analista incluye la implicación institucional. Los que me conocen saben que tengo algunas ideas al respecto, pero me gustaría que las pongamos en cuestión, que la implicación del analista en la cura tiene que ver con la implicación institucional del analista. Y después van a ver el ejemplo que les voy a contar. ¿Y tú me decís el tema del tiempo? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, ahora vamos, como les decía, a desarrollar el analista, el encuentro y el paciente. Respecto al analista, a mí me ilustró mucho, hace algunos años, que leí este texto de Paul Denisse, que a mí me parece que sirve para ordenar un poco lo que queremos decir respecto del rol del analista. ¿Cuál es el método de trabajo del analista? Dice Paul Denisse, en la situación analítica, el analista juega con el paciente dos roles simultáneos. Uno como objeto organizador de la transferencia. El otro como antiobjeto. Entonces, la predominancia de uno u otro tiene que ver con la estructura clínica del paciente. En los desfuncionamientos fronterizos es más presencia real. En los desfuncionamientos neuróticos, más de sustracción. Yo creo que esto sirve para ordenar. Insisto, a mí me interesa esto porque, bueno, se los quiero contar a ustedes, pero me parece que tenemos que pensar cómo transmitimos, cómo enseñamos a nuevas generaciones a ser psicoanalistas. Entonces, creo que estas cosas vale la pena ponerlas en cuestión, ¿no? Porque, bueno, nadie nace sabiendo cómo se es analista, y hay algunas cosas que la experiencia puede transmitir, ¿no? Ahora vamos al tema de, esto respecto al analista, del rol del analista. Ahora vamos al tema del método en sí mismo, que se llama el método en sí mismo. Y ahora, a mí me gustaría puntuar estas cuestiones. Primero, que se trata de una conversación. Freud, ¿no? El método en sí mismo analista, una sesión de esta clase, transcurre como una conversación entre dos personas igualmente alertas, a la cual, a una de las cuales se les sustrae la atención todo lo del diván y demás, ¿no? Entonces, primer punto, quiero remarcar que es una conversación. Freud dice, como si se tratara de huellas perdidas, ¿sí? Donde lo que le pedimos al paciente es que relate, perdón, que antes de relatar su historial clínico, cosa que me parece que quedó un poquito como, no sé, no lo escucho demasiado seguido, esto de pedirle al paciente que relate su historial clínico y cada uno, que digamos que entendemos por eso, ¿no? Entonces, que antes de relatar su historial clínico, que digan todo lo que se les ocurre. Digo, cito, no excluyan de la comunicación pensamiento u ocurrencia alguna. Y yo quiero detenerme en el tema de la ocurrencia por algo que tiene que ver con algo que venimos haciendo acá en la APA con Agustina Fernández, que es el Working Party sobre especificidad del tratamiento analítico, que tomamos, bueno, no lo tomamos nosotros, tomamos el modelo europeo de tomar la ocurrencia como la forma de trabajo. La consigna de ese Working Party es pedirle a los participantes que digan sus ocurrencias. Esto quiere decir que todo lo que se les ocurra mientras están ahí lo digan. Esto de Freud lo rescató Raquel en el libro de contratransferencia, pone mucho el énfasis en el tema de las ocurrencias. ¿Por qué? Porque la idea de Freud era que lo que se perdió al dejar la hipnosis, que era la ampliación de la conciencia, a través de las ocurrencias podíamos acceder a una ampliación de la conciencia. Pero, fíjense de nuevo, las ocurrencias están conectadas con lo reprimido. De nuevo, estamos en un brete. ¿Por qué? ¿Y lo que no es reprimido? ¿Cómo aparecen los...? ¿Para qué sirven las ocurrencias cuando no se trata de lo reprimido? Pero bueno, eso no quita el valor de la ocurrencia porque trabajamos con muchos pacientes en los cuales la represión es el mecanismo dominante. Entonces, por eso estamos en ese Working Party que en algún momento alguno habrá hecho o podrá hacer, pero que me gustaría dejar sentado aquí que es un entrenamiento lograr trabajar con las ocurrencias del analista. Y esto es algo que nosotros que venimos trabajando acá en la APA con gente que se ha formado en la APA, vemos que no es sencillo aún hay gente con muchos años de experiencia que respeten esa consigna. con lo cual no es tan fácil una pavada las ocurrencias. No, parece que no es tan fácil digamos, después sobre todo de muchos años de trabajo que los analistas trabajemos con nuestras ocurrencias y teorizamos y decimos cosas que después nos arrepentimos pero las ocurrencias digamos, creo que vale la pena remarcarlas. Aquí una breve digresión solamente para contarles un pequeño archivo digamos, de un artículo que tuve oportunidad de leer buscando otras cosas que se los súper recomiendo está en Academia los que tienen Academia si no lo pueden googlear ahí tienen la referencia que es una referencia de una carta a partir de una carta de Paula Jaiman a Teodoro Ray que fue su analista donde es muy interesante cuenta toda una serie de situaciones de lo que pasaba en el Instituto de Berlín en 1933 imagínense en 1933 Berlín Paula Jaiman Teodoro Ray Teodoro Ray fue un analista de Garma y me parece que creo que nos sirve por lo menos a los que nos formamos en la APA y supongo que al resto también hacer un poquito esa reconstrucción digamos que viene desde el lugar de Ray en el movimiento psicoanalítico sobre todo porque era un debate entre los que discutían los que abogaban por la ritualización formalización del método Fenichel Ray Fenichel y algún otro más que ahora se me escapa Eitingon y Teodoro Ray que estaba más por la comunicación de inconsciente inconsciente totalmente freudiano o sea él estaba con el tercer ojo tercer ojo tercer ojo tercer ojo el tercer ojo es el libro de Loxa Rambo el tercer ojo tercer ojo ya me sonaba algo raro pero bueno lo que quiero remarcar es que en Ray y este autor el que escribe ese artículo dice que ahí está la base de desarrollos más recientes del psicoanálisis que tuvieron mucha fuerza como son Ogden Christopher Bolas todo Bion o sea todo un grupo posfreudiano acá por eso le iba a decir algo a Ricky antes de empezar ahí hay como una continuidad en estos autores que rescatan esto de la comunicación de inconsciente inconsciente por eso me interesa este tipo de dispositivos que apuntan a rescatar ese aspecto de la práctica o del método las referencias las tienen después en el texto quiero decir algunas cuestiones respecto de la neutralidad venimos hablando ya creo que en algunas reuniones acá también respecto de el concepto de neutralidad como una confusión Jorge Canestri escribió que el concepto de neutralidad es una mala traducción de un nombre freudiano indifference que Strachey tradujo como neutralidad pero que en realidad es algo más parecido a la situación libremente flotante entonces hicimos todos unos desarrollos sobre el tema de la neutralidad y en realidad es algo más en el texto freudiano algo más parecido a atender parejamente flotante después eso tiene algunos desarrollos pero me parece que está bueno que podamos transmitir sobre todo cuando el tema de la neutralidad parece una especie de ideal casi imposible creo que tenemos que hablar del tema de la neutralidad hoy en día por ejemplo se discute mucho el tema de la neutralidad digamos en relación al contexto ambiental pero me parece que esto de la CAN de variaciones calculadas de la neutralidad estrategias que tienen que ver con lo que Claudio Eyserick dice de una neutralidad posible o que Renick dice la neutralidad no es posible y si fuera posible no es deseable entonces digo por lo menos para que lo pongamos en cuestión el tema y que podamos hablar algo respecto de la neutralidad para terminar Ricardo Abenburg 1994 un recuerdo para Ricardo dijo escribió el psicoanálisis se ha dogmatizado mucho y a veces la gente en formación está más preocupada en saber si hace o no psicoanálisis que por si el paciente sufre menos entonces yo digo coincido con Gabbard y Westen ese artículo que me recomendó Janet que ahí la vi en la pantalla Grissun coincido con ellos en privilegiar los mecanismos de acción terapéutica de nuestro quehacer dejando para un segundo momento definir qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis que es una discusión que es digamos como que se nos lleva todo el tema y en ese sentido a mí me parece que hay un punto mañana se presenta el libro de Clara Sheffman y de todo el grupo acá que se dedica a primera infancia a mí me parece que el concepto de regulación afectiva es un concepto que no es del psicoanálisis pero que creo que se ha importado el psicoanálisis y a mí me parece que es muy útil y que creo que valdría la pena tenerlo en cuenta cuando hablamos del método como método de regulación afectiva ayer salió un artículo en el diario de un israelí que estuvo acá que dice que el 67% de los casos de depresión mejoran con psicoterapia y que los antidepresivos cada vez están dando menos resultado entonces digo no le regalemos la regulación afectiva a los psicofármacos y digamos que lo nuestro es un método de regulación afectiva y digamos en todo caso cómo la podemos hacer y que para eso coincido con Gabart y Westen que hay estrategias más dominantes y hay estrategias secundarias que si quieren después en una segunda vuelta podemos darle vuelta sí en donde quisiera como detenerme perdón en la regulación afectiva y en algo que va de la mano de la regulación afectiva que es la atención de los fenómenos conscientes en el análisis que Ivan Hagelin acá escribió ya pobre ya cuando estaba bastante grande creo que está el libro después de Ivan creo que él sacó un libro de eso pero me parece que es un tema que lo dejamos un poquito de lado y que me parece que valdría la pena refrescarlo cuando hablamos de métodos gracias gracias a ver bueno si queríamos definiciones claras acá tenemos definiciones claras y posiciones claras respecto de la especificidad del método para después discutir Martelo bueno buen día bueno muchas gracias también por la invitación Cristina un placer estar acá con Bernardo con Abel y con un poco más de gente si bien todavía es poca que la última vez que vine luchando por la presencialidad por lo menos yo digo empeñado en eso bueno lo escuché atentamente Abel creo que en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo pero en otras lo cual es muy interesante pero en otras sí fundamentalmente en una que también creo que tenemos que hablar es inevitable hacerlo pero este tema convoca más a plantearse hablar desde la experiencia de cada uno con cada uno entendemos el método y como cada uno lo practicamos en los lugares que somos convocados básicamente en el consultorio bueno yo quiero comenzar con una con una pregunta que me la hicieron muchas veces pero últimamente me vino de boca de un amigo también amigo del psicoanálisis aparte de amigo mío que me preguntó lo siguiente me dijo me acuerdo que me dijo Marcelo vos que sos un psicoanalista senior lo cual me pareció innecesaria la referencia a la edad pero ya ubica un poco el contexto porque no es una palabra que usemos nosotros es algo de un ambiente más de lo empresarial digamos pero ustedes entienden lo que quiere decir vos que estás hace mucho en esto es lo que me quería decir te tengo que preguntar algo ¿por qué siguen leyendo los psicoanalistas a un autor del siglo XIX? ¿qué es lo que esperan encontrar de novedad ahí? bueno con esta pregunta que se las trae digamos quiero abrir la reflexión que me suscitó este tema tan importante sobre todo el significante especificidad que me parece fuerte y determinante del título bueno esta observación de mi amigo es una típica observación de alguien con formación académica en ciencia que era el caso de él formación importante siempre recuerdo en estos casos la palabra de mi profesor de metodología en la carrera docente de medicina el profesor Castiglia cuando nos orientaba para la disciplina de la investigación hace mucho tiempo de esto decía no pretendan hacer un gran descubrimiento la ciencia avanza de apacitos una pregunta una pequeña tesis que puedan plantear ya es una gran novedad en caso de que la puedan demostrar es la preocupación por el progreso por el avance del conocimiento lo que explica la curiosidad de mi amigo curiosidad justificada ya que después de Freud se habrán dado cuenta que se refería a Freud se han dado muchísimos pasitos y algunos grandes pasos también por parte de psicoanalistas que lo han sucedido y sin embargo los tomos verdes de Amorortu en mi biblioteca y supongo que en la de muchos de ustedes o en todos quizás están cada vez más y más ajados de tantas lecturas que vienen soportando como para ganar un poco de tiempo mientras me recuperaba de la estocada de la pregunta picante de este amigo se me ocurrió una primera objeción Freud no es un autor del siglo XIX comenzó a escribir en la última parte de ese siglo pero es definitivamente un autor del siglo XX para situarlo así como autor del siglo XX solo basta atender a lo que escribió a partir de 1920 especialmente si la problematización que la pregunta implica se sostuviera en un racionalismo positivista pre-niesciano por decir uno de los adjetivos posibles alcanzaría para refutarla sugerirle a mi amigo la lectura de más allá del principio del placer texto poco frecuentado o decididamente pasado por alto por aquellos que pretenden desde siempre ajustar el psicoanálisis a la ciencia esta pregunta picante pica como una pelota que repite su pique y se replica desde que se advirtió lo que Freud tenía entre manos ¿qué método es este? el sentido de los síntomas el deseo inconsciente se expresa en los sueños el propio Freud anhelaba una certificación científica de sus descubrimientos y mientras tanto buscaba búsqueda pecunda otros fundamentos en la mitología el arte la historia la literatura pero la senda en la que pone al psicoanálisis se aleja definitivamente de la pretensión de una verdad como la que pretende la ciencia el real del psicoanálisis diría Lacan no es el real de la ciencia es decir el objeto del psicoanálisis perdido por estructura y causa de deseo no tiene nada que ver con el objeto del saber científico un real que tracciona a una búsqueda posible y por cierto eficiente el real de la ciencia en otros términos en psicoanálisis no se trata de ningún saber que no sea un saber ficcional llamado por ejemplo verdad de un sujeto las construcciones científicas que no excluyen un tiempo y una dimensión ficcional tienen sin embargo que dar resultados generalizables y operacionales además la ciencia tiene una función social que en psicoanálisis es al menos polémica los vínculos del objeto y del método en psicoanálisis con la producción del objeto artístico son en este sentido más estrechos la función social del arte como la cura en psicoanálisis sucede por añadidura estás dislocada del deseo del artista volveré sobre este punto que haya aparecido ahora en el párrafo anterior el término social no es arbitrario porque la otra pata que se supone que por estos tiempos que le estaría faltando al psicoanálisis sería la pata social agregaría escuchando la vel la pata intersubjetiva se supone así un psicoanálisis anticuado que reverencia a la figura de Freud como la de un pastor religioso y relee sus textos como si fueran sagrados en correlación con lo anterior se supone también un psicoanálisis o un psicoanalista aislado tanto en el espacio de su consultorio como en la estrechez de lo intrapsíquico del mundo interno pulsional un psicoanalista prisionero de una metapsicología solipsista una perspectiva y un método pasados de moda en suma que deberían ser corregidos y aumentados ajustados por los nuevos descubrimientos de la neurociencia tenemos entre nosotros el neuropsicoanálisis y o ampliados por las novedades que la cultura no deja afortunadamente de ofrecernos a esta altura no puedo evitar otra pregunta pero en este caso es una pregunta autorreferencial y ahí viene la implicación en la que coincidimos con Abel me pregunto ¿cómo salir de este atolladero? me he formado en la ciencia me interesa la neurociencia me fascina el empuje del movimiento cultural heterogéneo y alborotado pero no por eso menos renovador que viene de la mano de los feminismos y de sus luchas me parece asombrosamente auspicioso el respeto que la sociedad viene trabajosamente construyendo por las diversidades subjetivas no puedo concebir el trabajo del psicoanalista en el consultorio y fuera de él sin una absoluta permeabilidad a estos nuevos vientos pero no siento la menor necesidad de ampliar el psicoanálisis a la cultura de la época ni mucho menos ajustarlo a la neurociencia porque según es mi experiencia ese ajuste está implícito en la praxis del psicoanalista en el ejercicio mismo de su método trataré de responder entonces a esta segunda pregunta teniendo en el horizonte el argumento que se nos propone en esta convocatoria hace tiempo que comparto con muchos colegas las simpatías por el texto de Foucault que es un autor allí el filósofo francés diferencia el campo de las ciencias refutables y actualizables de tanto en tanto del campo de los grandes discursos que como tales reconocen un origen un fundador habrá así fundadores de discursividad dice Foucault entre los que incluye a Freud y a su descubrimiento barra invento el psicoanálisis el saber de la ciencia es rectificable actualizable y ampliable de acuerdo a las reglas del método que exige su objeto el método científico mismo es actualizable a diferencia de este modelo de progreso el campo de una discursividad obliga a periódicos retornos al contexto del descubrimiento para una relectura de sus puntos de partida de allí que volvamos a Freud lo que significa actualizar pero en el sentido de darles un lugar al texto freudiano en el acto analítico actualizar más en este caso tiene que ver con acto que con actualidad las condiciones de expresión de lo inconsciente en cada época en cada territorio de nuestra praxis en cada caso que tratamos el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación se solapan y se actualizan en psicoanálisis sin responder a una lógica poperiana cada vez que una interpretación es eficaz con un analizante volvemos a inventar el método lo descubrimos y justificamos en acto en la singularidad de ese caso esta es para mí la especificidad del método psicoanalítico Eric Porch lo dice así tal vez mejor que yo la especificidad de la clínica analítica de un hecho clínico psicoanalítico de una verdadera nueva clínica reside en el método de su transmisión se trata de encontrar el lazo adecuado entre la clínica y lo que se transmite de ella el método constituye ese lazo y agrego yo y lo que se transmite es un estilo lo que implica que el ajuste a lo epocal es inseparable del ejercicio de la escucha de cada analista en su tiempo y en su lugar lo que puede ser dicho del inconsciente tiene que utilizar los significantes de la época no hay más remedio es cierto que se escucha es en transferencia por lo que lo que de cada analista expuesto en una cura estará atravesado por su peculiar inclusión en esa época y los significantes de la época configuran el entorno simbólico compartido matriz del otro con mayúscula que opera en cada caso un analizante que sufre reiteradamente porque todos lo que la rodean no entiende todo lo que ella ha hecho por ellos durante toda su vida dice no me reconocen no me valoran incluso me rechazan todos hemos escuchado esto alguna vez y esto no lo puede entender en el horizonte de la época de ese momento de tratamiento con esta analizante estaba en los cines el ciudadano ilustre y eso permitió que le pregunte si había visto la película a usted le pasa lo mismo que a ese señor fue suficiente como interpretación es cierto que también podría haberle dicho nadie es profeta en su tierra como se había dicho muchos años antes en el nuevo testamento pero el contexto en ese momento me permitió hacer esa interpretación que afortunadamente la entendió rápidamente porque había visto la película y porque tenía que ver con lo que le pasaba repetitivamente solemos decir por otra parte que el territorio específico del psicoanálisis es la clínica lo que también comparto pero reiteremos la clínica en transferencia entonces en cualquier territorio en que el psicoanalista haga pie florecerá si hay espacio para esa transferencia que es su suelo fértil el suelo en el que el decir de un analizante se encuentra con la intervención del analista y con fortuna da lugar a la emergencia de lo que llamamos el estilo de ese sujeto y recordemos que sujeto no es lo mismo que individuo el sujeto no es sin el otro representado por el analista clínica en transferencia a la que Porsche agrega Eric Porsche un significante más clínica letrada dice él clínica donde la comunicación el campo imaginario de los afectos las pasiones los sentimientos se encuentra con el instrumento del analista que es la palabra el significante a Freud le gustaba mucho comparar el trabajo del analista con el del cirujano ustedes recordarán por ejemplo en consejos al médico y en muchos lugares más entonces diría yo el bisturí del analista es la palabra más allá de toda comunicación entre el analista y paciente y pongo como sinónimos de comunicación comunidad empatía vínculo y varios etcétera más allá de toda comunicación efectivamente necesaria e inclusive imprescindible bueno parece que que me voy a voy a saltear alguna parte para llegar con tiempo desde que Lacan propuso que lo que se transmite con el método psicoanalítico es un estilo no dejo de recurrir a los artistas para tratar de entender lo que quiso decir por ejemplo por ejemplo muchos ejemplos posibles por ejemplo a John Cage que fue un músico experimental muy importante norteamericano cuando habla del ritmo músico dice que sería el ritmo lo único que un músico debería tratar de preservar el ritmo es como el aire o el agua o el éter donde se mueven los planetas todo el problema de escribir notas o hacer movimientos diríamos poner palabras para el psicoanalista todo el problema es no destruir ese ritmo no se trata de algo que se pone ahí o sea vía del levare no vía del porre también recurro mucho a César Aira un escritor que me encanta y que es admirador de Cage quien dice que si hay algo que un escritor debe evitar es transformarse en funcionario del sentido común yo diría el psicoanalista también y entre otras cosas propone a la voz nos suena la voz en un lugar parecido al del ritmo para Cage el lugar donde apunta la cura psicoanalítica dice Aira no necesitamos un lenguaje para sobrevivir y esto lo dice un escritor no necesitamos un lenguaje para sobrevivir pero si necesitamos una voz para hacer saber a distancia en la noche que estamos vivos de la liberación de esa voz se trata la cura analítica cuyo método se actualiza a cada paso de su trámite de su acontecer no hay entonces necesidad de ajuste de un método que se autoajusta un método que se autoajusta en acto performativamente podríamos decir no hay necesidad de actualización de un método que vive de lo actual un método que vive de lo actual y termino con lo que sería el núcleo lo nuclear de la práctica del psicoanalista en ese sentido de la cura y haciendo un están los párrafos que salté pero decía por ahí lo quiero decir porque me parece muy importante que tenemos que retomar y volver a traer el significante profundo el significante profundo que cayó en desucio en gran medida gracias a partir de Lacan y la crítica que hace Lacan de la idea de un inconsciente como un lugar profundo donde estarían las cosas los contenidos pero creo que la cura analítica es una cura de lo profundo atenerse a lo diverso a qué a qué no apuntamos atenernos a lo diverso a la transmisión de la diferencia que identifica un sujeto no hay otra otro ajuste no hay otro objetivo para una clínica que se llame psicoanalítica Bernardo te escuchamos bueno buen día a todos muchas gracias Cristina por la invitación una alegría estar con ustedes con Abel con Marcelo y poder compartir de este momento muy rico tengo cuestiones interesantes que me suscitaron las dos intervenciones que me antecedieron y me adoraría empezar directamente a discutir me da muchas ganas de poder discutir e intercambiar pero voy a voy a avanzar un poquito en el texto que pretendía y tal vez ir haciendo una otra puntuación no tengo ninguna pretensión de ser original y en esto que voy a decir solo de alguna forma contar algo de mi trayectoria y como las cuestiones se fueron colocando para mí las cuestiones sobre método y sobre la cura antes algo sobre la palabra especificidad que también Marcelo destacó porque me parece que es una palabra que puede inducir a una cierta confusión o una cierta contradicción ¿no? ¿por qué una institución que está cumpliendo 80 años ¿no? coloca esta cuestión ¿no? entonces la palabra especificidad puede nos sugerir por ejemplo que tenemos algo de específico inmutable en el método ¿no? y que las cuestiones que fueron surgiendo en los últimos años implican algo de derivas y algo que fue una cierta corrupción del método y que tendríamos que retornar al método y a su esencia ¿no? otra forma de pensar es que puede se aludir a transformaciones que acontecieron en la clínica y que llevan a y en la comprensión del objeto analítico y que llevan o conducen ¿no? a ciertas transformaciones ¿no? desde mi perspectiva podría decir sin perder de vista la singularidad epistemológica heurística del pensar analítico y yo creo que ahí tenemos problemas ¿no? me parece que ahí aparecen algunas dificultades si si nos remitimos a algunos momentos en que Freud nos habla de lo que es el psicanálisis la tan citada ¿no? idea de un proceso de investigación de los procesos psíquicos inconscientes ¿no? poco accesible sino a través de la asociación libre del analizando y la atención libremente flotante del analista un método de tratamiento ¿no? y una teorización de los descubrimientos originales me parece que de esto se desprende la articulación y la imposibilidad de disociar de alguna forma lo que entendemos por el objeto y por procesos inconscientes y el método yo creo que en Freud eso estaba extremamente claro y eso va sufriendo ¿no? algunas modificaciones dentro de lo que se va comprendiendo o no por objeto analítico pero lo que me parece central ¿no? es que hay una pertinencia recíproca entre esas dimensiones ¿no? y si hay alguna invariante me parece que la invariante estaría vinculada entre la relación entre método y objeto ¿no? no sería una cuestión de un método considerado en abstracto ¿no? como una abstracción lógica sino un método que tiene una pertinencia con su objeto en un trabajo bastante interesante Jean-Claude Donet ¿no? nos habla de la cuestión del método y nos coloca algunos problemas ¿no? en relación a la idea de método en el sentido de los riesgos que una abstracción puede contener y yo diría así ¿no? que si intentamos pensar un método con una cierta asepsia ¿no? corremos el riesgo de dejar afuera mucho de lo que Freud llama ¿no? y que se fue conociendo progresivamente de los procesos inconscientes o sea el método entendido desde una posición de asepsia recortaría al objeto ¿no? y no permitiría que todo el objeto se pudiera desenvolver con todo el potencial la riqueza los impedimentos que él tiene entonces me ocurrió una frase en la medida que iba escribiendo fue surgiendo así está en juego el modo y el alcance de cómo analista y analizando tratan lo que se hace actual en la situación analizante ¿no? y me parece que eso cuando lo escuché a Marcelo él dijo que el método se autoajusta en acto y di un cierto parecido ¿no? en esas dos formulaciones a pesar de que me queda un interrogante que después lo podemos charlar ¿no? hasta qué punto cada analista es capaz por sus propias condiciones subjetivas de actualizar el método o no ¿no? me parece que ahí entran cuestiones bastante importantes ¿no? del análisis del analista y también de lo que Abel mencionó y que me parece fundamental de la vida institucional nuestra vida institucional ¿no? o sea hasta qué punto podemos tener una elasticidad psíquica suficiente para poder permitir ese ajuste ese autoajuste del método ¿no? yo creo que eso es una cuestión central pero es una cuestión bastante completa les cuento un poquito que cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis a trabajar muchos años empecé directamente trabajando mucho con niños y me interesó muchísimo ante lo que llamábamos la babel psicoanalítica las diferentes concepciones sobre lo infantil que había en el psicoanálisis ¿no? en la época había un debate fuerte en los años 80 entre Laplanche y André Green sobre la concepción infantil y también Pontaliz había organizado un número especial de la Nouvelle Review sobre lo infantil ¿no? y yo bastante angustiado ¿no? por no saber qué camino darle tal vez a angustias infantiles resolví hacer un trabajo ¿no? sobre eso y también por un motivo yo venía de las ciencias duras ¿no? Marcelo habló de la ciencia de la medicina un poco yo me había recibido de químico antes de entrar en el psicoanálisis ¿no? entonces venía con una concepción de método y una concepción científica en relación al objeto ¿no? entonces ingenuamente intentaba encontrar la naturaleza ¿no? de un objeto y me fui dándome cuenta ¿no? de esa diversidad y de cómo diferentes concepciones del objeto analítico iban produciendo efectos en el método y las formas de conducir el análisis y bueno todos sabemos lo que fue la época de las escuelas de los años cincuenta ¿no? cuarenta cincuenta setenta ochenta del siglo pasado en donde nuevos descubrimientos sobre sobre el inconsciente o sobre elementos del inconsciente y también contextos históricos culturales filosóficos diferentes de alguna forma intentaron ¿no? imprimir al método un determinado direccionamiento como si el método ahora ¿no? fuera este que yo estoy creando a partir de mi concepción del objeto analítico y en ese sentido habría torsiones y la idea de que el método clásico freudiano ¿no? no sólo podría ser insuficiente para tratar de determinadas configuraciones psíquicas sino también que él pasaba casi y digo esto de cosas que yo vivo en mi institución en San Pablo como algo histórico casi ¿no? como algo que tiene que quedar en el estante que todos lo tenemos que tener pero que no nos sirve como referencia fundamental ¿no? bueno entonces ante esa preocupación podemos ver como en Freud la propia cuestión del método sufre interrogantes y y algunas y transformaciones ¿no? cuando vemos que de la de la propia idea de asociación libre y atención libremente frutuante cuando se introduce la cuestión de transferencia cuando se introduce la cuestión de repetición y después cuando se introduce la cuestión de la segunda tópica y fusión de muerte de alguna forma el propio método se resiente un poco de los descubrimientos que el propio método produjo para dar citar apenas un ejemplo Freud habla de los sueños de complacencia que él hace una interpretación al paciente le agrada la interpretación y después el paciente hace un sueño donde se siente muy grato a Freud y Freud después de alguna forma lo que aparece es que si por el camino del evade había una forma de se proteger de la sugestión y de la hipnosis con esos sueños de complacencia de alguna forma el camino de la sugestión entra por otra puerta de la cual había sido expulsa ¿no? ¿o qué nos muestra esto? me parece que esto nos muestra de forma bastante clara y evidente que el tema de la sugestión el tema del porre ¿no? no es un tema eliminable o sea es un tema que está en permanente tensión ¿no? en el método y en la situación analizante y que se coloca qué hacer con esto o sea me parece que el punto central dentro de las de las transformaciones del método ¿me decís cuando me faltan cinco minutos solo porque para poder Cristina me señalás ¿cómo? sí cuando pueda redondear así abro el debate entre ustedes que vos tenía interés está bien bueno lo que quería traer en relación a esto es así para ir avanzando un poco más rápido después quería solo decir unas líneas sobre el dispositivo también que me parece que hace parte junto con la atención flotante y la asociación libre lo que quería traer es así que se aproxima con algunas discordancias pero está en el campo de lo que Abel trae el campo de la intersubjetividad cuando Abel recupera desde la teoría del campo de los barangés todas las discusiones sobre contratransferencia la cuestión del otro y del enato me parece que todos tratan y se aproximan cuando hablamos de intersubjetividad hay muchas formas de hablar de intersubjetividad a mí me queda mejor un poco trabajar con la idea de lo intrapsíquico y lo intersubjetivo la intersubjetividad me parece que vamos en un gradiente desde Lacan por ejemplo hasta los intersubjetivistas americanos y ahí hay diferencias importantísimas de cómo entender el lugar del analista el lugar del otro hay problemas que me parece que son bastante serios y yo los centraría dentro de un trabajo que ustedes creo que conocen bastante es un librito que escribió Alberto Cabral sobre la contratransferencia y el deseo del analista me parece que en ese libro Cabral trata de ese tema de una forma bastante rigurosa respetuosa no no dogmática pero coloca en cuestión los problemas que una perspectiva intersubjetiva puede traer si no la leemos críticamente críticamente en el sentido de entender lo que nos propone llegamos al punto casi que por ejemplo en relación al enactment de favorecer el enactment no que el enactment es un acaso de una construcción transferencial o sea tenemos propuestas casi que nos llevan a casi que una cierta técnica activa al contraste o sea tenemos cuestiones bastante delicadas en todo lo que dice respecto a este campo intersubjetivo que por otro lado él parece esencial para los procesos transformativos de situaciones traumáticas de regulación como Abel apuntó o que Roussillon nos trae como cuestiones vinculadas a la simbolización primaria aquello que no se tornó significante posible de ser transformado en representación palabra y puede ser usado en el sueño entonces me parece que eso va circunquiriendo un campo de problemática para el método y las transformaciones y como garantir de alguna forma la función tercera para no caer en una situación dual de la situación analítica por último no quiero una última línea Cristina puede ser para no abusar me parece que la cuestión del dispositivo analítico es fundamental o sea creo que tenemos una transferencia también no solo con el analista con el dispositivo y hay toda una cosa que podemos charlar hoy o en otro momento sobre todo el psicoanálisis que se pasa extramuro fuera del consultorio cómo construimos dispositivos y cómo podemos construir una teoría más amplia sobre lo que sobre la diversidad de los dispositivos analíticos que mantengan una fidelidad de alguna forma al espíritu del no digo al método más al espíritu del método freudiano bueno claro por acá bueno abro el debate entre ustedes bueno me parece que tanto Marcelo como Bernardo tomaron cosas que valdría la pena por lo menos que pueda yo decir algo respecto de eso primero lo que dijo Marcelo respecto de la presencialidad que realmente me parece que es un tema es un poco doméstico quizá para los que no están acá digamos en Buenos Aires pero me parece que es muy importante que podamos decir algo respecto de la necesidad de la presencialidad en la vida institucional ¿no? creo que coincido con Marcelo que es bienvenido volver a encontrarnos y a poder conversar y a poder debatir a poder digamos intercambiar que me parece que la distancia no lo favorece y creo que tiene efectos dañinos sobre la vida institucional y sobre la vida científica y me parece que valdría la pena que lo tengamos en cuenta lo otro respecto de lo que contaba Marcelo de lo que le preguntaba a esta persona conocida de por qué seguíamos leyendo un autor del siglo XIX coincido con Marcelo en el día podríamos pensar que es del XX yo voy a contar la otra parte coincido con lo que dijo Marcelo totalmente pero voy a contar la otra parte yo tuve la oportunidad de estar algunos años en el comité de editores de revistas psicoanalíticas hay hay board de revistas psicoanalíticas de todo el mundo que se reúnen una vez por año en Nueva York en el Congreso de la Americana y donde están gente que se dedica a leer y a evaluar trabajos psicoanalíticos de IPA no IPA de todos lados entonces uno de los problemas centrales digamos que tienen esas revistas es que pretenden ser validadas académicamente porque si no digamos es como que circulan en la pequeña parroquia y uno de los problemas que tiene la revista para ser validadas en la academia es que no tienen no es el problema que leen artículos del 1900 1920 es que no leen artículos de 1990 entonces no hay bibliografía de los últimos 10 años o 20 años entonces el problema no es que sigamos leyendo el problema es que no leemos la de los últimos años y creo que hay algo de así como creo que es importante como dijo Marcelo por lo que él explicó de poder rescatar en nuestras disciplinas la idea del autor o de los pioneros creo que hay algo de déficit en nosotros y nos restringimos a eso y convengamos que buena parte de esta bibliografía en muchos trabajos es básicamente freudiana entonces es mi comentario respecto a lo que decía Marcelo ¿no? y si agregamos más ¿sí? una diferencia con lo que decía Marcelo creo que estamos de acuerdo en que no se trata de ajustar el psicoanálisis a la neurociencia o sea creo que sería un disparate pero sí de pensar que hay cosas que de las cuales opinamos todos y está bueno que se encuentre en algún lugar eso que opinan los neurocientíficos y esto que opinamos nosotros y por qué digamos de ciertas cosas que le pasan a los pacientes Green decía eso que lo que tenemos en común con los neurocientíficos es ni más ni menos que los pacientes que los pacientes van a los del doctor Fulano o nos consultan a nosotros entonces creo que en ese lugar creo que tenemos que poner en interacción y bueno si lo que nosotros decimos es totalmente se lleva a contramano de lo que muestra en otras disciplinas bueno por lo menos que nos haga pensar quizá nosotros tenemos razón pero bueno por lo menos que nos ilustre algo al respecto respecto me encantó esto que decía de lo de Cage que el ritmo es lo único a preservar en el último congreso Siri Hussbet que fue la conferencista en la conferencia inaugural cita a Virginia Wolf que lo primero es el ritmo y que después cuando Virginia Wolf estudia poesía acá está la doctora Kindler que puede decir si es así primero el ritmo y después las palabras tienen que entrar en el ritmo no al revés y Siri Hussbet decía que para el chico es igual que la crianza los primeros vínculos digamos del chico con el ambiente son de ritmo y que después vienen las palabras entonces yo creo que hay algo de nuestra práctica y ahí tomo algo que decía Bernardo antes que me parece que tendríamos que incluir lo que de nuestros ritmos de nuestras no palabras porque creo que creo que se me escapa si lo dijo bueno Marcelo vos digamos creo que el énfasis en lo de la palabra creo que a veces nos hace perder la perspectiva del ritmo y creo que hay algo en el ritmo y todo lo que está implícito en eso en los intercambios en lo que se llama encuentro psicoanalítico que creo que tendríamos que dar cuenta por ejemplo para el tema de la regulación afectiva entonces digo incluyo esto para acentuar lo que decía Marcelo respecto del ritmo estamos de acuerdo en no ser funcionarios del sentido común y una cosa respecto de lo que dijo Bernardo desde lo esencial hay un debate que se los recomiendo que es muy interesante ahora Fred Bush va a sacar un libro que se llama psicoanálisis en el crossroad donde yo escribí algo sobre esto hay un debate no es que yo lo escribí sino que Fred Bush invita a escribir ese libro a los que participamos a partir de un debate que está en el International Journal entre Rachel Blass que es un señalista muy dogmática digamos de la esencialidad es israelí y Louis Aron que creo que es canadiense creo que se murió hace poco que era director del instituto en Canadá ¿no? Rachel Blass defendía la necesidad de definir claramente que entendemos por psicoanálisis y excluir lo que no es psicoanálisis lo esencial del psicoanálisis se los resumo veanlo se los puedo pasar en otro caso Aron decía que él pensaba que apelar a la verdad a la esencia a la naturaleza del psicoanálisis como antídoto del posmodernismo relativista de esto dice Rachel Blass no ayuda y es dañino digo es muy polar ¿no? Rachel Blass es muy tipo esto es psicoanálisis y todo el resto todo dice que no es psicoanálisis bueno creo que algo de eso yo claramente estoy de acuerdo con Louis Aron y me parece que es me parece más productivo gracias bueno Fernando ¿querés? sí puedo decir algunas cosas ¿Hola? sí Bernardo te escuchamos sí no un comentario rápido sobre lo presencial estoy totalmente de acuerdo con Abel y Marcelo estamos hablando antes de empezar la reunión yo creo que lo presencial es fundamental a mi ver no lo colocaría como nada contrario propiamente dicho al análisis a distancia pero yo creo que en el espacio institucional evitar lo presencial es alguna cuestión que la tenemos que trabajar mucho me parece dentro de las propias instituciones ¿no? estamos en un periodo de transición de busca de un nuevo equilibrio pero es extremamente importante me parece el debate presencial la presencia física el intercambio la troca por tiene motivos que bueno no quiero entrar ahora quería hablar de otra cosa Abel hiciste una mención a los working parties y yo iba a comentar algo sobre los working parties que me parece que son un camino interesante ¿no? y esa troca ese intercambio y eso que vos mencionaste sobre que se puedan decir las ocurrencias lo que se le ocurre al analista de intercambiar me parece que es una busca interesante ¿no? un ejercicio muy interesante que no transforma ¿no? el psicoanálisis en una práctica empirista ¿no? pero hace con que se puedan escuchar múltiples múltiples voces ¿no? en un sentido de ir construyendo ¿no? un cierto una cierta verdad colectiva y me parece que es interesante cuando yo me refiero a lo esencial no me refiero a la esencia ¿no? en el sentido filosófico me refiero a a que no me parece posible pensar un psicoanálisis sin la idea de terceridad ¿no? sin la idea de una dimensión simbólica independientemente de cómo podamos pensar la construcción de esa dimensión simbólica y yo creo que tenemos problemas bastante serios ¿no? en el campo intersubjetivo repito esto ¿no? en las prácticas intersubjetivas yo lo veo esto yo fui editor de la revista durante cinco años y leí muchos textos y lo veo eso en un cierto pseudo common ground internacional en los congresos de IPA ¿no? donde se va direccionando a una práctica ¿no? que se va excluyendo esa dimensión de terceridad y se se va buscando más una especie de casi encuentro existencial entre paciente y analítica ¿no? si leemos autores como Stor o los ¿no? de la perspectiva intersubjetivista o una cierta lectura de Ogden ¿no? también del tercero analítico que algunos autores enveredan para un tipo de asociación libre donde la contratransferencia se transforma en un elemento casi que fundamental del proceso y y ustedes conocen más que yo todavía ¿no? las críticas que el propio Beranger trajo después a su propia idea del campo ¿no? una relectura que Beranger hace sobre la idea del campo entonces me parece que la cuestión del campo la cuestión intersubjetiva es fundamental desde que la podemos pensar discutir ¿no? asociar sobre ella conservando eso que me parece que es un fundamento que es la noción de tercioridad ¿acelo? bueno voy a tratar de ser muy breve así podemos porque no hay mucho tiempo y escuchar a los que quieran intervenir por fuera de nosotros tres siempre recuerdo una algo que le escuché decir una vez a Germán García que decía que no hay temas más o menos psicoanalíticos sino que hay una manera psicoanalítica de abordar cualquier tema por supuesto que el punto ahí es cómo nos ponemos de acuerdo qué significa una manera psicoanalítica de abordar cualquier tema pero me parece que como posición del analista frente a esto yo estoy a mí me sirve y bueno quería compartirla con ustedes porque siempre me acuerdo cómo nos acercamos a ese lugar que yo llamaba de lo profundo y que aludía a Keish y a Aira y a tantos otros que toman lo que va más allá de la palabra más allá del significante nos acercamos para mí a la manera psicoanalítica siempre de la mano del significante por eso creo que estoy de acuerdo con Bernardo cuando está preocupado por la ilusión la erradicación de lo simbólico que en ciertas prácticas de colegas que él mencionó muy bien parecería que se puede prescindir yo creo que siempre se puede prescindir de todo también pero hay que ver si esa es la manera psicoanalítica la tenemos que definir de alguna manera la manera psicoanalítica y yo creo que tiene que ver con ese anclaje en lo simbólico y en lo significante incluso para ir más allá para ir más allá a esos territorios es necesario mantener esa marra y en todo caso volver en alguna formulación que sea una formulación que haga esa diferencia subjetiva del paciente que está en juego o del objeto que está en juego y que se lo podamos devolver para que siga su camino una cosita más con respecto a lo que decía Bernardo de la intrincación entre método y objeto me parece que coincidimos en eso totalmente y con respecto a la vía del porro y a la sugestión por supuesto que es ineliminable e incluso que a veces la tenemos que utilizar en la práctica analítica el problema es para qué la utilizamos con qué objetivo y hacia dónde y cómo nos rescatamos de ahí siempre me acuerdo que Freud entre la mitad de su experiencia y hacia el final tomaba pacientes por tres o cuatro meses tenía una larga lista de espera de pacientes y pautaba la fecha de comenzar el tratamiento y la fecha de terminación casi de entrada le decía a usted lo puedo recibir tal día y vamos a trabajar cuatro meses en todo caso si después necesita nos volvemos a ver yo creo que entre otras cosas era la manera que él encontraba de ponerle coto a la enorme presencia sugestiva que tenía Freud por ser Freud con cada uno de los pacientes que lo venía a consultar no encontraba como al modo un poco del hombre de los lobos que ponerle una fecha de finalización al tratamiento no encontraba una manera mejor o sea que el problema no es utilizar estas cosas sino con qué objetivo y cómo salir para poder producir ese efecto de separación con el analizante bueno habría muchas más cosas nos acompaña también en la mesa que va pidiendo para coordinar las redes Andrea Ferrati que es miembro del comité asesor de la Secretaría Científica no sé Andrea si hay alguna pregunta Ana Rosinfel y Alberto Cabral desde Zoom que pidieron la palabra y Alicia que vienen acá bueno empecemos por Ana la tenés ahí escrita ah pidieron la palabra ahora se escucha si Ana agradezco muchísimo las exposiciones de los tres panelistas yo voy a tomar dos ejes uno que tiene que ver con el abordaje de catástrofes sociales la pandemia obligó a revisar nuestro dispositivo nuestro método de trabajo y los psicoanalistas fuimos demandados no sólo en el trabajo clínico sino también a nivel institucional un grupo de psicoanalistas del departamento de comunidad psicoanalisis y comunidad tuvieron que intervenir en un geriátrico durante la pandemia y tuvieron que trabajar con los pacientes con enfermeros con médicos por lo tanto me parece que esta cuestión de poder pensar incluir es decir Freud decía que no está todo dicho en psicoanálisis y que es importante también pensar en un método de abordaje en otros campos cuando la cultura demanda ayuda del psicoanalista preguntaría a Abel cuál sería la diferencia entre ocurrencias y asociación libre como preguntar no me queda no me queda muy claro y el concepto este de regulación afectiva tendría que profundizarlo para terminar quería comentar algo que me parece muy importante y esto es para la secretaría científica y también para el panel de hoy que tiene que ver con un documento que todos hemos recibido de la sociedad psicoanalítica finlandesa y en el presente me parece que ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar que tiene que ver no con nuestro método tiene que ver con nuestras teorías patologizantes y donde en ese documento la sociedad psicoanalítica finlandesa pide disculpas justamente por los tratamientos realizados de conversión incluso la IPA también se ha mostrado se ha definido en cuanto a de estar en contra de las terapias de conversión bueno el documento es largo pero vale la pena me parece incluirlo porque esto forma parte de nuestro presente y también de la formación de nuevas generaciones de psicoanalistas que me parece un tema fundamental muchas gracias Alberto bueno les agradezco mucho a los panelistas realmente muy interesante la mesa y deja un reguero de problemáticas para seguir trabajando pero pensaba coincido en la importancia que traía Ana recién respecto de estos documentos de la sociedad finlandesa porque me parece que ponen sobre la mesa algo que se estaba discutiendo en el panel y que tiene que ver con esta referencia al autoajuste del método a la autoactualización del método porque lo que me preocupa de esa noción de autoajuste es que puede dejar de lado el hecho de que el método no existe como una entelequia platónica sino que cobra cuerpo en analistas singulares de carne y hueso que como decía Bernardo están atravesados por condiciones subjetivas particulares que determinan resistencias del analista y que tienen que ver también con los efectos de resistencias institucionales y en ese punto me parece que el documento de la sociedad finlandesa pone el dedo en la llaga en el sentido de los efectos que pueden generar los entrecruzamientos combinados de resistencias institucionales de resistencias de los analistas de carne y hueso a la hora de abrirse a ciertas problemáticas que nos dejan colocados como disciplina y como práctica porque realmente hay situaciones en las cuales uno podría pensar hasta donde los abordajes promovidos de problemáticas que por ejemplo tienen que ver con homosexualidad desde varias escuelas corrientes psicoanalíticas a la luz de la perspectiva actual no podrían ser encuadrados como terapias de conversión más sofisticadas pero en definitiva terapias de conversión donde ya no se trataría de su gestión sutil del analista sino de esfuerzos por encuadrar en una perspectiva determinada normatizante patologizante cierto tipo de demandas bueno eso por un lado el otro tema que me pareció muy rico bueno gracias Bernardo por la referencia desde ya y me parecía muy interesante también esta cuestión selección un segundo punto de esta suerte de common ground implícito que va derivando decía Bernardo la práctica analítica al menos en un mainstream importante hacia algo del orden de cierto encuentro existencial entre dos pares a mí me preocupa también ese deslizamiento y en ese punto me parece muy bien pensar el encuentro analítico en términos de una conversación pero agregando que es una conversación bastante particular y que recuperando lo que decía Marcelo se aleja de lo que entendemos desde el sentido común como conversación porque en todo caso es una conversación a mí me parece que es importante destacar esto donde si hay algo que puede orientarse en la dirección del diálogo de inconsciente inconsciente no se trata de los mismos inconscientes el inconsciente del analista se supone que es un inconsciente depurado por su propia experiencia de inconsciente que ha hecho en su análisis de información y en ese punto marca una diferencia sustancial con lo que coloquialmente entendemos por conversación y utilizo adrede coloquial y conversación y me parece que perder de vista esta condición que para mí es fundante que para mí es estructural supone el riesgo de deslizar lo propio de la práctica analítica esa suerte de common ground al que se refería Bernardo bueno algunas de las cositas que me despierta la riqueza de las intervenciones les diría muchas gracias Alicia está prendido a mí me pareció interesante poder discutir esto si hay un tema creo que con la plural como decía recién me decía acá Cecilia a la oreja el pluralismo a veces nos deja un poco siempre nadando en superficie pero bueno algunas cuestiones pocas una es la cuestión del analista senior y lo viejo del psicoanálisis que es algo que circuló por acá lo viejo que Freud que a mí me parece muy interesante ese tema para tomar porque yo creo que Freud sigue siendo una novedad a pesar de lo viejo y además en cada momento de la historia Freud tuvo sus detractores como hoy tiene otros detractores que no son los mismos que en el 1900 después algo que me pareció interesante que dijo Bernardo es la cuestión de cuál es el objeto del psicoanálisis me parece que esa es una definición que no tenemos del todo determinada ni tomada cuál es el objeto el objeto es el inconsciente el objeto es el discurso y yo creo que ahí se encaminó Lacan de cierto modo por lo menos ubicó un objeto que es el objeto A que creo que tiene que bastante que ver con un objeto que es bastante indeterminado y a la vez no deja de ser un objeto ahí me parece interesante poder darnos próximamente no solo la discusión sobre el método sino sobre el objeto y además porque el método también determina un objeto y también determina un más allá de lo y después creo que esta de la pertinencia del objeto tiene que ver también con poder establecer y que lo que no hay que hacer es confundir método y técnica el método es un modo en que pensamos o que investigamos en psicoanálisis la técnica después es un poco más variable en relación al estilo como diría Marcelo una cosita nada más dije lo del pluralismo en función del significante que vos trajiste Marcelo acerca de la profundidad me parecía que rescatabas estas dimensiones porque la discusión cuando estamos hablando con marcos referenciales plurales genera que hasta que establecemos en la conversación un acuerdo ya nos tenemos que ir y entonces esa profundidad a la que queremos acceder se nos diluye digo por la continuidad en los trabajos a eso me refiero bueno mi función yo los convoqué a hacer una pausa no muy larga buscar un lugar sombreado para hablar de esto me toca también decir que se está terminando que tenemos que seguir el camino que tenemos que seguir hablando y seguir investigando pero les voy a dejar que digan algo más un minuto más gracias bueno muchas gracias solo para tomar algo de lo que dijeron ustedes respecto de lo de Bernardo Alberto con lo que coincido creo que todos tenemos que estar alertas de ese deslizamiento a una conversación existencial porque creo que es un riesgo cierto también es cierto que hay una cierta estereotipa estereotipia he escuchado y todos lo habrán escuchado de quedarse 20 minutos media hora hoy 2021 2022 callado con un paciente digamos y como estereotipias varias respecto del procedimiento analítico que creo que tenemos que estar tan atentos como respecto del deslizamiento a una conversación existencial ese artículo que le cité de Paula Hyman referido a Paula Hyman y todo lo de ahí de Berlín pone en cuestión la metáfora del cirujano yo creo que seguir insistiendo con la metáfora porque vos Marcelo lo traía a mí me parece que ya es una metáfora que ya entendimos la precisión pero creo que no da cuenta de lo que pasa en un tratamiento y de lo que los pacientes que hemos tenido que nos hemos analizado y que analizamos no dan cuenta que los momentos más efectivos de la análisis hayan sido los momentos del bisturí o sea de esa asepsia quirúrgica entonces por eso me parecía importante lo que decía Marcelo de los ritmos para tomar solo una cosa entonces digo me parece que ni conversación existencial ni quirófano con bisturí digo tendríamos que tomando esto que decía Bernardo rescatar esa dimensión simbólica aún como decía Alberto una conversación de tipo particular coincido con lo que dijo Ana respecto de las intervenciones fuera del consultor y de la importancia por eso yo traje lo de la implicación institucional Bernardo lo trajo también lo de la asociación finlandesa con lo cual coincido con lo que ustedes dijeron para mí tiene que ver con eso las instituciones a veces nos dan deberían deberían darnos esos marcos vieron como los aviones que vuelan entre dos señales que marcan la ruta un analista solo a veces se puede perder creo que esta posibilidad de encontrarnos y que por ejemplo nuestra sociedad diga algo respecto de eso como dijo la finlandesa creo que nos implica o debería implicarnos en ese tipo de problemáticas y por último el tema de la sugestión yo vengo diciendo alguno me lo ha escuchado para mí empecemos por el análisis didáctico o sea el concepto de análisis didáctico con el analista de la misma institución cerrado cualquier otra posibilidad de analizarse por fuera de la institución veamos ahí el efecto de la sugestión y miremos la vida institucional lean el artículo ese que les dije de Paula Jaiman que esto no es de ahora en 1933 pero la guerra el nazismo las migraciones es muy parece el monólogo de Tato Bores que uno lo ve hace 20 años y lo puede escuchar ahora igual bueno ese tipo de cartas ese tipo de contenidos te dan una idea de que son problemáticas que siguen vigentes y que creo que los que nos interesan estas cosas tenemos que conversarlas gracias ¿Querés agregar algo más? está silenciado estoy muy de acuerdo con las cosas que colocó Abel ahora y me parece que en términos del debate Abel trajo ciertos asuntos que provocan bastante que nos hacen pensar y estoy de acuerdo con esa idea central que trajo que bueno no se trata de una conversa existencial y ni el bisturí ¿no? o sea hay momentos que uno interviene de otra manera pero hay una posteriori de reflexión sobre estas cosas y no una idealización y hay momentos de exceso de idealización en esas posiciones que a veces son muy como podemos decir excesivamente imaginaria yo diría que bueno hay que poder pensar en eso y me parece que el espacio que ustedes abren me siento muy grato por estar con ustedes porque es muy propicio para que pueda haber ese intercambio y para que podamos avanzar juntos en eso gracias Bernardo gracias gracias a ustedes gracias a vos Martín bueno para seguir con el cirujano y el bisturí agregaría una función que no es ni la de la precisión ni la de la asepsia sino que es la función del corte que me parece la más interesante para tomar bueno ahora vamos a cortar pero creo que en muchas de las cosas que dijimos por ejemplo en la sugestión en lo que Lacan llamaba la presencia del analista no está en juego que eso tenga una función en la cura la tiene sin eliminar pero el problema es cómo se da lugar a la ausencia cómo se puede cortar cómo se puede mostrar la ausencia en esa presencia que el analista puede tener respecto de la sociedad finlandesa me parece y hablando de corte utilizando la figura del corte que en ese sentido yo tiendo a pensar como pensaba Barangé que hay un corte entre el psicoanálisis y lo institucional y que una institución por cuestiones políticas tenga que pedir disculpas me parece perfecto pero que los analistas como y mucho más en este caso me parece perfecto pero que los analistas como movimiento como teoría como disciplina nos quedemos en el plano de las disculpas me parece muy empobrecedor tenemos que pensar por qué se apoyaron con determinadas posturas y por qué ahora las cambiaríamos qué tipo de reflexión teórica podemos hacer con respecto a eso y una última cosa con lo que decía Alicia del objeto estoy de acuerdo que es un tema que hay que transitarlo pero bueno creo que el lugar de la transmisión como fenómeno como función específica del psicoanálisis en donde la transmisión del método que se da por ejemplo en una intervención de un analista en ese mismo momento el objeto que aparece como objeto faltante como objeto A y no previamente en ese momento se construye el objeto pero bueno coincido que es un tema súper interesante para que la Secretaría Científica lo toque bueno gracias Andrea por su colaboración gracias a Abel gracias a Marcelo gracias a los que se animaron a estar hoy presentes incluso a través del frío gracias Bernardo por haber aceptado la invitación gracias Bernardo nos vemos nos vemos el martes próximo gracias bueno